Y es que el Instituto Nacional de Migración está haciendo el lanzamiento de la nueva imagen del pasaporte electrónico. Escuchemos al director ejecutivo, Alan Alvarenka. Y estaremos trabajando para poder mejorar cada día los servicios que brinda esta institución a la ciudadanía. Muchas gracias. Parte de la presentación se habla de que este nuevo pasaporte cuenta con más de 65 medidas de seguridad y es de alta tecnología. Además contiene un chip que lo convierte en un documento más seguro y que cumple con los estándares de seguridad según la Organización de Aviación Civil Internacional. Con esta información volvemos a estudios. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Veo que nos acompaña aquí parte del cuerpo diplomático, embajadoras. Muy bienvenidas. Gracias, Francis Espinal. Ahí mostrándonos este nuevo pasaporte. ¡Gracias!